El sistema de análisis de información para la seguridad metropolitana SAIS es una de las principales herramientas que tiene la subdirección de seguridad del área metropolitana del Valle de Aburrá para mejorar las condiciones de este tema en los 10 municipios del territorio. En el SAIS los alcaldes pueden ingresar y consultar los índices de seguridad de su municipio y de las otras alcaldías. Trabajar con los municipios ha sido muy interesante precisamente porque para ellos ha sido muy importante el hecho de que nosotros podamos brindarles herramientas para la toma de decisiones y básicamente lo que hicimos fue eso, fue generar un aplicativo web donde ellos básicamente lo que hacen es ingresar y consultar cómo están los índices de seguridad de su municipio, pero además cómo están los índices de seguridad de los otros municipios, ellos pueden empezar a mirar eso y empezar a tomar mejores decisiones. Mediante el aplicativo del sistema de información se obtienen datos georreferenciados con tablas, mapas y gráficos que permiten conocer los hechos delictivos por variables como mes, sexo y día entre otras. Se empieza a ver una cosa muy importante y que me parece muy bonito de resaltar y es que empezamos a hacer apertura de datos, la apertura es posibilitar a la comunidad misma de que tener la información y poder ellos también hacer sus propios análisis y poder empezar también a tomar algunas decisiones o digamos permite el hecho de que al tener esa información pues entonces tengan cierto control también sobre los entes de seguridad y justicia. Otra de las acciones en infraestructura tecnológica para la seguridad en asocio con los municipios de Envigado, Itagüí y Bello fue la modernización de los circuitos cerrados de televisión y de los centros de monitoreo de estos municipios para combatir la delincuencia. En Envigado se entregaron 191 cámaras convencionales y 23 cámaras con reconocimiento de placas para carros y motos. En Itagüí se entregaron 38 cámaras convencionales y 15 cámaras con reconocimiento de placas para carros y motos. Asimismo en el municipio de Bello se instalaron 43 cámaras convencionales y 17 cámaras con reconocimiento de placas. La inversión del área metropolitana del Valle de Aburrán en este proyecto fue de 23.883 millones de pesos. Y lo más importante es que toda esta tecnología en estos centros de monitoreo permitirá conversar a estos municipios entre sí, mirarse entre ellos mismos, pero fundamentalmente desde Medellín estar mirando todo el territorio metropolitano integrado. Es decir, cada municipio se mirará en su centro de monitoreo, pero tendrá un espejo directamente conectado con Medellín en todo el Valle de Aburrán. Lo que hemos logrado con las cámaras es avanzar en un tema de fortalecimiento en las investigaciones y en la judicialización. Digamos que el registro de los hechos delictivos en el municipio de Bello ya está quedando en cámaras. Y eso definitivamente apunta al tema de seguridad ciudadana de una manera contundente, real en el territorio. Y lo otro es a que los ciudadanos conozcan que la mayor preocupación que tenemos es nuestra seguridad. ¡Gracias!